Todo lo que me llega a la cabeza Con Luis Duval en M ¿Ya? Sí, ya está grabando A la risa loco, déjame empezar Espérate Que estamos que decir hola Es que esto es lo para mí Que es lo que mi gente, bienvenido a otro episodio De todo lo que me llega a la cabeza Hoy con un invitado muy especial Priney Que es lo que, espérense, déjame aplaudir Que me aplauden la cabina Aquí los efectos especiales son live, mi gente Y sí, mi gente Aquí le tenemos otro episodio Pipo Aquí tenemos otro episodio de mi post Camin, gente ¿Y de qué me he hablado hoy? Priney, ¿de qué tú quieras hablar? Es que tú tienes que hablar Porque te llegue a la mente Porque dime No, loco, pero normalmente Yo empecé a hablar aquí en Baja de Oquera No me hagas ¿Sabes cómo yo soy, verdad? Ah, loco, vea Aquí no agarramos a nadie Usted puede hablar de lo que usted quiera Bueno Vamos a hablar Mi gente, ¿de qué te gusta de qué eres? Señores Normalmente yo no sé nunca de qué hablar A ti me encanta Pero desde que comienzo a hablar No me puedo, no puedo dejar de hablar Yo estaba hablando por teléfono Con mi comprio Y estaba hablando de Kiklé, ¿verdad? ¡Waja! Y llega Él llegó a Santo Domingo Ajá Y sale el primo del dique ¿Y cómo se dice Oh My God en inglés? Yo me inquieté Loco, ¿tú sabes lo que? Yo pregunté una vez ¿Cómo se dice Oh My God en inglés? Pero fue peor porque lo pregunté yo ¿Qué te preguntaste? Lo pregunté yo ¿Cómo se decía banana en inglés? ¡Guineo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joder! Yo no, porque ya banana está en inglés Y yo te dije guineo No es así No, banana ya en inglés banana Y en inglés para mí es guineo Diablo En inglés es guineo Ok, mi gente Vamos a hablar Porque nosotros A la infancia de nosotros Fue parecida Pero al mismo tiempo no Porque Perín era aquí presente ¿Puedo decir dónde tú? Eres loco Claro Acérquete toda la boca, primo, por favor Claro Mi primo aquí presente es De un lugar que no es como él Él es de Valiente ¿Entendiste? El tigre aquí es de Valiente, mi gente Y bájame eso, por favor, gracias El tigre aquí es de Valiente, mi gente Y sí, ya yo estoy cansado de ser usted De donde yo... ¿Qué pasó? ¿Qué le estaba diciendo, mi gente? Me perdiste, Pirinell Que yo era de Valiente Sí, el tigre era de Valiente Entonces vamos a hablar de nuestra infancia Dale, Pirinell El flor es tuyo No, empiezas tú No, es que ella ya ha hablado de mi infancia Ya la gente sabe como que... Bueno, mi infancia, para los que no saben Fue una infancia... Infantil Muy, pero muy, muy, muy agradable Gracias el señor 10 de 10 para la infancia de él La infancia mía fue la mejor porque... Ah, ok Óyeme, para los que no saben también La que tiene los cabellos rojos, hermana mía, ¿verdad? Yeah, esa misma Entonces, la infancia de ella y la mía fue el final Fue parecida en un... ¿En qué nivel? Aparte de que eran hermanos En todo, en lo que era Porque hacíamos todos juntos Nos combinábamos, ¿verdad? Oh, ok Entonces cuando nos combinábamos... Pinky cerebro Jodíamos pila, Pinky cerebro ¿Quién es cerebro? Yo, lindo, ¿qué te pasa? Espérate Ok Y nosotros nos criamos en valiente, ¿verdad? Y nos criamos en valiente También en el millón Que para el millón Es que viven las familias de mi papá Entonces mi mamá y mi papá Ustedes dejaron Cuando éramos chiquitos Bueno, entonces nosotros parábamos De valiente en el millón ¿Eh? ¿Chiquito a qué edad? La gente quiere saber Yo tenía como... Yo creo como tres o cuatro años Por ahí ¿Y tú te acuerdas? No Ok No me acuerdo, pero tú sabes Lo cuento Lo cuento gracias a Univine Entonces nada Después de ahí nos mudamos Para los frayles segundos allá Que están por las Américas La autopista, las Américas Ahora que tú dices nada ¿Sabes lo que me acordé? Yo quiero ser tu nada Porque nada es para siempre En la barbería A Donnie El DJ loco Claro, el DJ a Donnie Que no sabe eso Otra que también el DJ Disculpame El DJ también dice Si te extrañas tu pareja Píntate de azul Para que estés a su lado Un día Dale ahí, toma Se la comió el DJ a Donnie Ahorita me demanda Donnie Sigue, perdón Y por nuestra infancia Nosotros hicimos pilas de lo que era Y mi madre Mira, una vez, señores Mi mamá estaba mala Tenía fiebre Y se fue a acostar ¿Verdad? Y entonces Nos reviamos en un edificio Allá en los frayles Mi hermano y yo Y mi mamá Y más familiares Y resulta y viene el caso Que mamá nos dice Pina el iatriz Yo me voy a acostar Así que ya ustedes saben Todo Y tengo fiebre Y estábamos solos en la casa Y mi hermano y yo Agarramos señores Y cogimos para la sotea Jogar el policía Y arriba habían varillas Habían alambre pelado Y estamos jugando ahí Y ya tú sabes Una construcción en fin En el plato Entonces en el plato Hay algunos platos Que tenían como barandillas ¿Qué se dice? ¿Qué se yo? La fence ¿Cómo se dice eso? Que era como la escalera Sin termines Sin localones Tenía eso también Por arriba en el plato Tú sabes que algunos platos En Santo Domingo Como que le ponen Como más bloas Y tú sabes Como que lo suben ¿Ventanas sin termina? No, no, no Una columna de bloas para arriba Exacto Que pone como una columna De bloas Como dos Como dos No, como dos Como dos o tres bloas Tú sabes Para que la gente Cuando suba Pero el edificio No lo tenía ¿Terminaba el plato Ahí el piso? Terminaba el plato Así fue Ya tú sabes Hay que un rebalón Y tú ya Cualquier rebalón Estaba allá en el piso Yo estaba allá abajo Y nada Nosotros jugando Entonces también Había como una caseta Tú subías a la escalera Había como una caseta Y en la caseta Para tú Y como para el plato Había como un pasillito Ok Había como un pasillo Y tú cruzabas por ese pasillo Ajá Y si tú dabas un paso En falso Ya tú sabes Para abajo Oye mi hermano Y yo cruzábamos Por ahí Concibiendo muchachos Como Como Sonic ¿Tú te recuerdas de Sonic? ¿Quién Sonic? La muñequita azul Sí Que era así Ay loco ¿No te da vergüenza? Un chin Ok Y cruzábamos Por ahí Volado Alajón del nido Y había un colegio Que se llama Colegio Peguero Por cierto De allá Viene un hombre Y nos preguntó Ya como después De una hora Viene el hombre Y su mamá Y Atri y yo Le decimos Ella está durmiendo Llámámela por favor Y ellos Y ellos Y me despertamos Mami Oye De que Te llamó un vecino Y tú sabes Lo que le dijo El vecino Me dijo Señora Pero Esos niños Están ahí arriba Corriendo Y hay varillas Alambre Alambre pelado Ahí Y muchos Se cagan De ahí Que se yo Mami No dio una pelas Mira Pero una pelas Y después No dio una pelas Y después No dio una pelas No jincó Ay Y después Le mandó a mí Para el colvado Y dejan A ver Jincar Tú sabes Que hacíamos también ¿Qué? En Valiente En la casa de mi abuela Había como Había una mata De ¿Cómo se llama esto? Era una fruta Un vegetal Un víver Una De naranja Y la grana La mata de naranja Una mata de naranja Ok Naranja agria Y Atri y yo Nos subíamos ahí arriba Digo Juego el topao Pero espérate Una pregunta ¿Cómo de Tú te subes En una mata De naranja agria En una mata De naranja agria Pregúntale Para que tú veas Porque la mata De naranja agria Como son No tienen fuerza Literal ¿Cómo que no tienen fuerza? No, por eso Tienen un tronco Muchacho Y yo era muy chiquito Y yo era muy flaquito Y yo te puedo imaginar Tenía un bebé De rámala Y ya tú sabes Atri y yo a él ¿Y tú sabes qué hacíamos? Nos subíamos ahí Digo Porque mi abuela Se iba para el colmado Y ella no podíamos jugar Y nos subíamos arriba Digo Cuando mamá Estuviera llegando No bajábamos Y nos sentábamos Y volvamos como si nada Perdona que te interrumpa Pero tú sabes Que a mí me dio hongo Adelante chico A mí me dio hongo En la cabeza Ahí te salió hongo Pero adivina qué Que la mata cereza Una mata cereza Te lo juro En mi casa había una mata cereza Y yo era el tipo de chamaquito Que yo me tragaba las semillas Yo me metía la cereza en la boca La masticaba Y me tragaba las semillas Con todo Sí Entonces yo me subía tanto A esa mata cereza Pero tanto Que mi abuela siempre decía Que la mata cereza Tenía una vaina que picaba Sí Como una cinta blanca Y yo me subía tanto A la mata loco Todos los días Que la cabeza me comenzó a picar Y yo me comencé A dejar acá Ajar acá Hasta que me hice cortar Me salieron hongo Loco Una que de la sociedad Pero una que me cayó piojo So Tú dices que yo tengo piojo No yo no dije Que eres tú Tienes piojo Pero tú sirvió el sombrero Así que cuidado contigo Pero nunca me dio piojo A mí nunca me dio piojo Pues bien La infancia fue Mira El final También cuando íbamos Para la casa de De mi otra abuela De mi abuela paterna Así que se dice verdad Si era de la mamá De tu papá Sí Ok Y la casa de Esa película es pila de buena Perdón que te interrumpa Yo la he visto La primera y la segunda parte Sí es rara Pero bueno Y esa casa Grandísima Esa casa parecía Un play tan grande Oye el patio De atrás y de atrás Ah un play Y la casa en medio No pero fuera de coro Siempre hay Perdón que te interrumpa Perdón Pero porque siempre hay Una abuela Que es más rica Que la otra Bueno Mi abuela El papá de mi papá Viajaba para acá Y él tenía su cuarto Muchachos La gente tenía Gatos sirvientes Y de toda allá Entonces En la casa de ella Ya tú sabes Una casa grandísima Con unos patios Alante y atrás Señores Con un patio Alante y atrás Alante y atrás Tenía patios Porque a veces Estaba como en el medio Como que lo dividí El patio Obviamente Claro Pero yo nunca había oído Eso dice Un patio Alante Alante Tiene Una mata Tiene una mata De almendra Grandísima Cuando yo vaya Santo Domingo Le voy a tirar foto Y trae Y mi gente Desde que él trae esa foto La vamos a subir En el canal Para que vea Que no habla mentiras Porque él puede ser Todo menos hablador Los ladrones Entonces Yo tenía Mucha gallina Mucha gallina Allá atrás En ese patio Tenían gallina También tenía Mata de De Mamón Era el que llamaba Que se parecen a la A la ¿Cómo que se llaman Estas frutas? Que tienen como Una semilla negra Pero dentro son blancas Tienen como Una semilla Champola Es que les decía Que es ello Yo te acerqué El micrófono Loco Entonces Yo tenía Ok Yo me decía Mata de Mamones Cereza También tenían Ay loco Tenían Tenían frutas Sí porque lo que pasa Ellos tenían Mata de Frutas Pero ustedes no Compraban jugo Ellos no compraban jugo Claro que sí Pues ellos podían Hacer jugo Con todas las frutas Que tenían No Pero es que imagínate No sé Siempre De mamón Yo me de to Tamarindo Tenían tamarindo También Y mata de De las frutas Que ven Y tú Como que vas comiendo Con sal Con sal y un chico De limón Como se llama Pasada de oro Manzana de oro También Óyeme Tenía muchísimas gallinas Y yo agarré una vez Había una gallina Una gallina blanca Ok Y yo le tiré Un peñón Y esa gallina Dio como 80 mil vueltas Muchacho Brincada Y esa gallina Dio Muchacho Yo me asusté Yo dije La mataste Porque ella como Que quedó inconsciente Hace un ratito Y después Empezó como A brincar Y hace un viaje De vaina Muchacho Y yo le mandé Corriendo Y yo le mandé corriendo Para entrar en la caja Tú sabes Como de que pasa Y no sé De que no Y cuando salgo La gallina Óyeme Ya tú sabes La gallina estaba Lo más bien Como que nadie Lo hubiese pasado La gallina Y a los pollitos También A los pollitos Yo le tiraba Ay señor Perdónalo ¿Sabes lo que me gusta Me gustaba Hacer algo Porque yo era un niño También Ay sí Diabolo Yo era un niño Pero yo sabía Lo que estaba haciendo Obviamente ¿Sabes lo único? Lo único Yo podía Tirar el piedrate A mi abuela Pero con lo único Que yo nunca me metí Fue con un alargarto Ay no Mira Yo le tengo una fobia Hasta el día de hoy A los alargartos Y a las ranas Locos A los únicos Dos animales Tú sabes Que seamos trillos Porque éramos tan negras Íamos tan muy chiquitos Nosotros agarrábamos Los alargartos Los montamos Y después que los montamos Le hacíamos un velorio Ay Dios Nosotros agarrábamos Le hacíamos como un cuadrito Lo enterramos Ahí Fue Te tirábamos la arena Arriba Habían Y como con gravillas Le hacíamos Hacíamos como un cuadrito Así Donde estaba Era la garta Para nosotros Y la ver El otro día Y le poníamos Las flores blancas Tú sabes Como una florita blanca Sí Como Son una florita blanca Y en el medio Tienen como una vaina amarilla Que son muy comunes Allá en redes Y agarrábamos un vela De esos muchachos Íbamos Y le poníamos un vela Hacíamos una oración Un canto Y hacíamos una cruz Tirándole un rezo A la garta muerto A la garta cruz Las hojas crecían Como así Como juntas Para arriba Era como un callo Y el agua Se aposaba adentro Entonces Cuando llovía El agua se quedaba ahí Y la ¿Cuál era la risa? Yo me estoy imaginando ya Sí Las ranas Cuando llovía ¿Qué hable bajito? Ajá Yo le ponía la manguera Hacia adentro de la flor Y la abría Y tú veías que las ranas Nada más salían así abiertas Como un chicle ¿Qué pasa eso? Un diacho Y después Yo tenía una pecera Grandísima En la manquesina ¿Una qué? Una pecera Entonces una vez Yo la agarré Estuve con la cosita Que como con la mallita Que tú Que traes las peceras Para te agarrar los pecados Y agarré las ranas Y la amarré con tape Y las cosas de las peceras Duró dos horas Para morir Se ahogaba Pero la ahogué Día Ay señor Perdóname Señores por favor Qué malo Yo no soy un asesino Pero era como que Yo le tenía odio a las ranas Porque fue que una Me cayó en la cara Una vez yo durmiendo Las ranas son más frías Y que yo estoy diciendo Qué malo Pero ya que la había Me trabado a la garta Y la hace un verano A mi abuela le hizo pipí Un maco una vez Ay guácala Un maco grandísimo No porque no le salió Como que no El caño no le No fue como directamente Pan de ella ¿Verdad? Como así Como que goticas Así como De remojo Como que chua Era que ella bautiza Oye Pero ese maco era tan grande Que saltaba de lado Una c*** Los macos son más que c*** ¿Por qué? Entonces tú le tenías miedo A un maco Entonces tú agarraste al maco Y lo amarraste Yo no ¿Al maco a quién? Al maco ¿Y quién te dijo Que yo no lo imaginé? Para ahogar Una ranita chiquita ¿Cómo yo hago un maco? Lo que un maco Tiene más fuerza que yo Las ranas como quieras No porque yo le tenía Era odio y miedo Esa película De pila de buena también Tú sabes que yo también hacía A mí me gustaba Agarrar las abejas En un bote En vainas Y yo agarraba mucho Y después le echaba agua Y la batía Ah no Yo la batía Si fue Si se habla más chistoso Ahora que yo soy grande Yo amo tanto las abejas Porque las abejas Son pilas importantes Así como todas las abejas Importantes Si no hubiera abejas Y nosotros matamos Fuera el coro Anyways Lo que te estaba diciendo Una vez yo agarré Una vez en una vipa Y la metí en un bote De coca cola Amores Y ya estaban ahí Y vino la vipa Y se bebió Una gota de coca cola Y comenzó Como que se aloco Terminaron peleando Las dos Y cuelgando Las dos terminaron muertas De repente Las dos como que chocaron Y un pa Pero eso sí Ese bote estaba vibrando Loco en el piso Vibrando ahí Muchachos Una vaina Es lo que sientes Grandísima A ustedes le metían Como un miedo De chiquito Como ¿Cuál era el miedo? Si tú haces esto Te vienes a buscar esto Nunca Nunca ¿Sabes que yo tenía miedo? ¿A qué? Yo tenía miedo Porque la casa Y donde mamá Son con habitaciones ¿Verdad? Entonces había Dos habitaciones De aquel lado Un baño La sala La cocina Entonces era donde estaba Como la galería Y del otro lado Y hay como para Y dos habitaciones Con un baño De aquel lado Y dos habitaciones Y un baño De este lado Entonces A mí A mí me gustaba dormir Con mamá Entonces Me daba miedo Como cruzar Como De este lado Para aquel lado Porque para uno Cuando uno es chiquito La casa Se volvía grandísima Loco Yo veía Eso como de Y más de noche Oscuro Esos pasillos Se vuelven Que no se terminan Muchachos Eso es el final Y entonces Tiene que cruzar Por la sala entera Y mira Un tejol Un tejol Ay no Mis abuelas Se han ido Ninguno de las dos Como que Me jodía Pero mi abuela Se tranquilizaba ahora Yo era como Yo era como El primer nieto Que viví con ella Que ya me crió De chiquitico Entonces como que Ella estaba aprendiendo Conmigo Ya los otros Primitos míos Se la echaron un bolsillo También Yo llegué a conocer A más Una bisabuela Mija Ah no Yo llegué a conocer A mis cuatro bisabuelas Pero a mi bisabuelo Bisabuelo así No pero Conocer a mi bisabuela La abuela de mi papá Que le decía niña Ella se murió Fue la primera bisabuela Que se murió Sí porque tenía Unos nombres raros Mi bisabuela Se llamaba nieve Nieve A mi me queda Mi abuela De parte de mi papá De verdad Me queda vivo así Pero eso es bueno Tú como conoces Como Como Toda tu bisabuela No yo nada más Conocí nieve Y después Al mes que yo la conocí Se murió Ay hombre Mi abuelo Si mi abuela está vivo Yo Claro Mi abuela Con mi abuelo Fue que Yo pasé más tiempo En la cínega Tú sabes Entonces nada Yo desde chiquito También Viajaba mucho ¿De verdad? Sí Ah o sea Tú bien intenté Vivir para acá ¿Tú hubieras venido ya? Sí yo he venido ya Júralo ¿Eh? Júralo Yo no juro Eso es malo jurar Eso es malo jurar La gente no puede jurar ¿Por qué es mentira japonés? Pero tú y yo Tú tienes mi pasaporte Tú sabes que mi pasaporte No es que hay alguna cosa Más que le gusta hablando Yo se lo voy a preguntar Yo vine en el 2015 Por primera vez Y después me voy a hacer Domingo por tres meses Y después volvimos Y me voy a hacer Domingo por tres meses No te lo crees tú Júralo Por el punto Ok Mi gente También lo vamos a tener Lo vamos a mantener Ajá Yo te dije Yo estaba aquí ¿Verdad? Después de tres meses Pasando domingo Tú te ibas En verano Tú te ibas De vacilador ¿Te vas a vacilador? Yo viajaba mucho Allá en RD Después volvimos ¿Verdad? Es que porque Viajar No tiene que Montarte un avión Payaso Diablo Que silencio Es que tú Que salta con vaina Ok mi gente La gente siempre quiere ver A uno bien Pero nunca mejor Que ellos Es lo que dicen Pero que más Que más le podemos decir Ya Que más tú le quieres decir Prín Uff Que hay tanta vaina Que no va a alcanzar ahora La verdad que sí ¿A poco comienes a hablar? A ver otra cosa Otra cosa Desde chiquito Que yo siempre hacía Yo comía De todos Señores Yo me comía la comida Y lo que no era comible Yo me comía La vela de mosquitos La borra del lápiz La punta del lápiz Comía tierra Me comía el jabón La envía El desodorante Comía Tú sabes lo habló Como que tú los raspas Y como que botas una piedrita Esta vaina me encantaba A mí No para oírme Señores No tienen que oír Mami está ahí Mami está ahí Mami me decía ¿Qué lo que estás comiendo? Y cuando yo le abría La boca Que sacaba la lengua Ella me encontraba La lengua verdecita Pues sabe que la vela De mosquitos eran verdes ¿Verdad? Sí Y me veía comiéndome esto Y los jabones Empecé a decir ¿Quién fue que mordió el jabón? Tú No ¿Tú sabes lo que yo hacía? Como que el olor al jabón El jabón Como que me hacía La boca Y los dientes se me olvida Como suavecito Y yo le decía Ese mordido Pero después me explicaba La lengua Y decía ¿Para qué yo me comí esto? ¿Tú sabes lo que? Ay Dios ¿Y tú sabes Tú sabes El desodorante La bolita Sí Yo la la envía así Shua Que me dejaba la boca Todo manchado Hablando de eso De un desodorante ¿Tú te recuerdas Yo no sé si tú llegaste a ver O ustedes llegaron a ver Mi gente Uno desodorante Que era Nivea Azul Que la botella era transparente Que era como de cristal Y la tapa era azul Era redonda Resulta Que yo fui donde Mi abuela De parte de padre Y ella era el tipo de Ella es el tipo de gente Que siempre tiene Muchos desodorantes Si bien por ejemplo Tiene mucha toalla Mucho disop Porque de los que tienen Siempre tienen mucho Sí mucha crema Mucha crema Muchos jabones Etcétera etcétera Entonces ella tiene Muchos jabones de eso Entonces Yo sabía que ella era mi abuela Pero yo no tenía esa confianza Para decirle Oh mamá Del mundo desodorante Loco ¿Y tú sabes lo que yo hice? Yo me lo robé ¿El desodorante? Sí ¿Qué ladrón? Yo me robé el desodorante Loco Entonces Era como que Después que yo me lo robé Yo tenía como Un ataque de culpa Sí Como que Mi abuela me abrazó Cuando yo me iba Y yo Y yo Y el primo Y el primito Tú estás jugando Señor El teléfono de Luis Dejó de grabar Ok mi gente Perdón El teléfono mío Estaba ahí De Entonces Entonces me quedé Donde Yo fui a la casa De una tía mía Ajá Yo tenía como 5 años Y el hijo de ella Tenía como 3 años Ella tenía un espejo ¿Verdad? Entonces yo Jodiendo Con un bate Una pelota Tú rompiste Yo agarré Tiré la pelota Para arriba Fue al que te Y la batí Y le dio al espejo Y el espejo Se rompió Y el espejo Se rompió Yo me fui corriendo Para Para el cuarto Y le dije Ay tía Venga a ver lo que hizo Jan Así se llama Ay Jan Ay loco Si tú ya que escuchas Esto es perdón Le digo yo Ay tía Venga a ver lo que hizo Jan Pero Es mentira No fue que lo rompió Fui yo Me dije ¿Cómo lo rompió yo? Que lo agarró Él agarró Estaba jugando Con el bate y la pelota Y él estaba diciendo Que no Que no Que no Que no Y yo le digo yo Si fuiste tú Le digo yo Si fuiste tú Mira me acuerdo Como era Pero le digo yo Si fuiste tú Y él estaba diciendo Que no Que no Que no Y le dio su nalgaz Por marcaría Porque él le dijo Que no jugar Y él se puso a jugar Yo me rompé un desodorante De 85 pesos Pero tú culpaste Un niño inocente Tú pescate más que yo Date en el corazón Tres veces Y escúpetelo No porque eso Me lo ha dicho Dime Hay dos muchachos Muchachada Muchachada Una muchachada Pero si mi gente Ya hasta hoy Dice hasta hoy Hasta aquí el capítulo de hoy Un aplauso para Priner Por ser nuestro primer invitado Nuestro podcast Nosotros mismos hablamos bien Tienes más hambre que yo Pero si Priner Muchas gracias por dormir One, two One, two, three, four, five Señores que ya van a ser A la hora de la mañana Sí, entonces Yo tengo hambre No, pero gracias Por ser tu Yo te di un guineo A ti ahí Señor, le voy a decir algo Luis, en esta casa Siempre hay guineo Y Luis, desde que llegue A esta casa El primero que me pide Un guineo Ahorita yo sé Que la gente va a comenzar Usted tiene la mente más sucia Yo sé lo que la gente Está pensando ya No, la gente lo piensa Desde que tú llegas aquí De una vez Pidiendo guineo Entonces Como yo lo conozco A él Yo de los primeros Que hablo Cuando abro la puerta Yo le voy a hacer guineo Vamos a hacer un video Para que la gente vea Mira como la ve Lo abriste Como que no es mañana Tienes que meter Con tu cara Y a mí me da un pique Cuando está así negro ¿Lo quiere? No, porque tú sabes Que dicen cuando hay guineo A mí me gusta Cuando está volante Eso es mermelada De guineo Eso me hizo una prima Mía una vez Esa película ¿Esto la habías de esa película? No, no la quiero Pero sí, mi gente Hasta aquí El capítulo de hoy Sí, porque si llaman de mí Hablo demasiado Sí, ya lo tengo que parar Entonces cuando Cuando estamos terminando Es que mi idea llega Sí, pero di adió Di adió Adiós, señores Lo quiero Apoyen mucho a Luis Que Luis tiene mucho talento Sí, sí Para adelante Pero lo vamos a arrastrar Así que sí Mi gente Bye Un beso Tira un beso Priner Un beso Bye Yo te dije un solo Tú siempre te pasas el ambillo Bueno, ¿para qué tú sabes Que yo estoy bien introvertido? Pues introvertido Bye Mucho 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 Un beso Mucho Tsch Mucho 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 ¡Gracias!